Siempre he dicho que soy un fiel seguidor y admirador de Dross Desde hace muchos, muchos años que le he hecho contenido Así que también voy a estar reaccionando a los videos de Dross El primero, bueno, he visto un millón con el tiempo Pero ahora hay uno que me llamó mucho la atención Que se llama Las Siniestras Predicciones de Baba Vanga para el 2022 Mi libro, Escape, ya es un éxito de ventas Y está disponible en toda habla hispana Tremendo, Dross Consíguelo, sé que te va a encantar Ah bueno, ya no es perturbar, era encantar ahora Hay un tema que tiene mortificada a gran parte de la humanidad Con los tiempos que corren, ¿cómo no va a ser así? ¿Qué va a pasar en 2022? Muchos analistas hacen su trabajo y el 99% de ellos se parecen 2022 es un año signado por vaticinios oscuros y altísimas probabilidades Para ponerlo de modo que no asuste tanto De que será un año muy, muy interesante ¿Ya? Tanto es así Que de lo que nadie se ha dado cuenta Lo que nadie todavía te ha dicho Es que las predicciones de los analistas Estadistas Y opinólogos más concurridos de la actualidad Se parecen mucho A las más nefastas profecías de Nostradamus Y Baba Vanga Los dos profetas Más grandes ¿Ya? O sea, tienen cosas similares Ambos personajes que existieron en tiempos diferentes de la historia Están de acuerdo en lo mismo La primera mitad del siglo XXI Es de cosas nefastas y muy raras En este canal Baba Vanga no es una extraña Te ha hecho su biografía Quizá sea una buena idea que explores esos videos Para constatar si en verdad sus predicciones Se han vivido año tras año Pero por lo pronto permíteme enseñarte brevemente su currículum Escucha con atención y A partir de ahí Evangelia Panteva Dimitroa ¿Vale la pena escuchar las profecías que dejó escritas para 2022 o no? En 1989 dijo Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos Lobos aullarán desde los arbustos Y la sangre de los inocentes correrá por los ríos 50 años antes En 1939 Profetizó el inicio y el final De la Segunda Guerra Mundial En el año 1979 Adelantó la desintegración de la Unión Soviética Y paralelamente Vaticinó que China se convertiría en potencia mundial Y aunque muchos piensan que se adelantó Dijo Que en 2018 China sería la primera potencia del mundo Ahora no está tan lejos en todo caso Esta señora Tuvo poder profético Real ¿O no? Yo le creo Yo le creo A uno se le queda la cara de piedra Cuando Habiendo fallecido en 1996 Profetizaba una pandemia para comienzos del siglo XXI Upa Solo que se equivocó por poco Para ella El virus vendría de Siberia Pero acabó ocurriendo En China Igual cerca Para quien haya decidido quedarse Viendo el video Pero no se vele aquí tan cerca Hablamos del pasado Conversemos ahora sobre el presente Baba advertía sin recato ni vaselina Sobre el 2022 Y la pandemia Las víctimas morirán de manera Horrible Si bien esta mujer no tenía un léxico académico Lo cierto es que se puede decir Que las interpretaciones de ella Eran iguales a las que haría Una señora de avanzada edad Una abuela humilde De campo Que pudiera echar un vistazo A través de una mirilla cósmica Baba Vanga no manejaba conceptos Como Delta U Omicron Ella interpretaba como que cada cosa Era una plaga diferente Y que cada una Iba a causar estragos En Rupite Petrich La última casa Sin embargo Y acá es donde viene lo más sorprendente Es como las profecías de Baba Vanga Son literalmente idénticas al vaticinio De muchos analistas Sobre los desastres humanos y financieros Que cada variante O Cada nueva plaga Como las mencionaba ella Deja Muy como aterrorizan analistas Otrora en TV Pero hoy principalmente en YouTube Porque ya no se les permite hablar tan libremente Los estragos financieros que dejara la pandemia Fueron interpretados desde 1989 por Baba Vanga De esta manera Una plaga tras otra azotará al mundo Notaste que la Organización Mundial de la Salud Nos dio como regalo de Año Nuevo La aparición de Flurona Ya lo más temido no es Omicron Sino La doble infección de los virus de la gripe Y el COVID Flurona es la infección simultánea De gripe y COVID Wow Brígida, brígida En embargo Flurona no será la última Ni por lejos De todas las variantes que van a aparecer Y que Según la profeta Servirán para alargar hasta lo insospechado Este nuevo y permanente Estado de emergencia global Producto no solo de todo lo que está pasando Sino de lo que pasará Baba Vanga ya en O sea yo creo que para nadie de nosotros Ya es extraño pensar Que vamos a vivir El resto de nuestras vidas Con el conocimiento De haber enfrentado al COVID Lo que va a significar Vacunas nuevas Lo que va a significar Un constante cambio En la sociedad al respecto Yo creo que Esto es Es así Va a ser parte de nuestras vidas Y no lo vamos a poder sacar Por nada Porque las variantes Van a seguir apareciendo No solo de COVID Sino que Esto del Fluorona Que efectivamente La OMS Dijo Que esto Puede ocurrir Que es grave Y efectivamente Son dos enfermedades Juntas al mismo tiempo Que teóricamente Te las puedes pegar Con harta facilidad Y harta probabilidad De que esto pase A pesar de que Esa probabilidad es baja Pero no es tan baja En términos generales De la ciencia Cuando sale De tasas de mortalidad De porcentaje de contagio Etcétera Dentro de esos parámetros Es alto Y algo como eso ocurra Y finalmente Extiende A que Existen muchas combinaciones Complicadas Además de como muta El mismo virus Como tal Y eso ya En los años 90 A poco menos De un lustro De su muerte Hacía los análisis Que hoy la humanidad Devora en cada vez Más penalizados Canales de YouTube La destrucción De muchas economías Y la caída De la economía global Debido a la pandemia Habrá Hambruna Como nunca se vio Ni siquiera En el siglo XX Habrá Mucha más Pobreza Miseria E indigencia Que antes A nombre De la salud Se impedirá Cada vez Con mayor eficacia El libre Ir y venir De los seres humanos Lo que A su vez Significará Que estos Ya no podrán Cuidar de sus Oficios Y trabajos Al estar Desatendidas Por la pandemia Baba Vanga Explicaba Ante sus seguidores Que esto Tendrá que ver Con el derrumbe De múltiples Economías Particularmente De todas Se crearán Más pobres Más pobres Que nunca A nombre De la inclusión Habrá De hecho Una brutal Represión Disfrazada Amén De deshumanización Avasallamiento Y despotismo 2022 Es el año En el que La guerra fría Ya no entre Dos potencias Sino entre Múltiples jugadores Económicos Y estatales Iniciará Y la gran víctima Será la salud mental De la humanidad Destrucción natural Tsunamis Terremotos Y catástrofes Humanas Esto se ha vuelto Usual En las predicciones De los dos Grandes profetas Ambos Sí Desde el 2000 En adelante Era muy común Hablan de catástrofes Naturales Pero aun cuando Este es un tema Que no se presta Juego Por lejos La profecía Más aterradora De Baba Banda Es esta ¿Cuál? 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 La última creación Del hombre Una tecnología Revolucionaria Que se asemejará A él Cambiará la cultura La sociedad Todo La tecnología Impactará De forma negativa En nuestras vidas Volviéndonos Incapaces De distinguir Lo real De lo virtual No Con estas Ignominiosas Palabras Muchos están Convencidos De que Baba Banda Hablaba No Una vez más Con su modesto Léxico Y preparación Académica De la inteligencia Artificial Lee bien Ella lo cataloga Como La última creación Del hombre Que a la larga Cambiará La cultura La sociedad Y todo Una vez más Te pregunto ¿Acaso fue Ella Como muchos Astrólogos Y adivinos Una intérprete Eficaz Del hombre De la sociedad O Definitivamente Tenía poder Real Tú Tienes La última Palabra Para nadie Un portal Un Periscopio Habrá tenido Un lugar Donde mirar Y ver Esto No sé La verdad Yo lo pongo En duda Siempre Después del 2000 Se hablaron De catástrofe De enfermedades Realmente Están todas Alineadas A un mensaje Global Post 2000 Pero de todas Maneras No deja De ser Alguien Que dijo Alguien Que dijo Algo Que ya no Se ve Tan lejano Se ve Muy real Y que podría Ocurrir Así que De todas Maneras Queda A su Conciencia Increíble Increíble Es imposible No seguir a Dross En esta época O sea En esta En esta vida En esta vida Grande Dross Ha sido cortesía De la talentosa Kurosaki 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 Kurosakibandcamp.com Tremendo La edición De este video Ha estado a cargo Del talentoso Chris Darker Chris Darker Por favor Visítalo Te ha hablado Dross Y te deseo Ha estado super buena La edición Buenas noches Bueno me imagino Que Dross Ya está en una etapa Donde está Constantemente Escribiendo Desarrollado Quizá Desarrollando Otro tipo De contenido Quizá Y por eso Que el día de hoy Ya está con Editores Que le hacen Bueno música Los videos Y él más que nada Relata la información Que está buscando Entonces eso Eso es muy bueno Porque habla de Que cada vez Puede profundizar Mejor en su contenido Mejor en las cosas Que quiera hacer Así que Tremendo Tremendo Vamos a seguir reaccionando A todos los videos Que pueda Grande crack Chau 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 Gracias por ver el video.